Hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de KeepCoding. El día de hoy con un tema algo freaky, como somos aquí en KeepCoding. Y bueno, antes de empezar con este webinar y presentar a nuestro ponente el día de hoy, y mientras también se terminan de conectar todos nuestros participantes, quiero contarles un poco qué es KeepCoding. KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación, donde impartimos bootcamps en desarrollo mobile, desarrollo web, en big data, ciberseguridad, DevOps, y la novedad de este año, ciberseguridad. Para que conozcan más de nuestros bootcamps y toda nuestra escuela, pueden visitar nuestra página web, keepcoding.io. Y bueno, ya dejando a un lado esto y ya teniendo más personas en nuestro webinar, vamos a empezar con este tema tan apasionante y freaky, que empezamos con Juego de Tronos, con una tecnología llamada D3.js, que básicamente es un framework que funciona para la visualización de datos multimedia en los navegadores. Pero ya para entrar más en detalle y con un experto que lo conoce de punta a punta, les presento a Javier Sánchez. Javier es Product Data Analyst en MALT y bueno, es nuestro experto crack de hoy que nos guiará en este webinar. Entonces, Javier, bienvenido. Y el webinar es completamente tuyo. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero, pues gracias por acudir a este webinar, donde efectivamente vamos a hablar de Juego de Tronos y de visualización de datos con D3.js o D3.js en inglés. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Y Andrés, creo que no puedo compartir pantalla, ¿me dejas? Vale, ya te... Sí, sí. La idea de este webinar es un poco que yo voy a presentar un poco algunos conceptos básicos de D3 y luego lo que vamos a hacer es un live coding, ¿no? Porque, bueno, ya hablando de una hora tampoco. Vamos a hacer un live coding donde vais a poder vosotros mismos, pues, intentar, bueno, pues, implementar o programar esta gráfica que os voy a presentar de Juego de Tronos. Vale, ya puedes compartir pantalla. Sí, perfecto, perfecto. Genial. Bueno, pues eso. Pues vamos a hablar sobre eso. Lo que vamos a intentar hacer es visualizar las ocho temporadas de Juego de Tronos utilizando D3.js. Quizás primero, para hacer un poco una pequeña introducción de lo que es D3.js, para los que no lo conozcáis, bueno, pues, D3.js es básicamente una librería JavaScript para visualizar datos, ¿no? Y yo creo que su éxito, porque está ampliamente usado hoy en día, es debido a la flexibilidad que ofrece, ¿no? Y esta flexibilidad viene dada por la combinación, pues, de varios elementos, ¿no? Primero, que es una librería que está centrada en datos, ¿no? Como se diría en inglés, que es data-driven, ¿no? Lo que quiere decir es que es muy fácil incorporar datos a los diferentes componentes de visualización que podamos utilizar o que estemos utilizando en nuestro código web. Así también incluye muchas herramientas que permiten, pues, limpiar y formatear datos que recordarían, en cierta manera, pues, a lenguajes de programación que normalmente son más asociados con el tratamiento de datos, como puede ser Python. Y esto lo hace, pues, bueno, especialmente, bueno, adecuado para la visualización de datos. He dibujado, bueno, he puesto yo un dibujo de una batidora porque, en alguna manera, me parece que la clave de su éxito es esta flexibilidad que viene dada por la combinación de todos estos factores, ¿no? Luego también, pues, como he dicho, pues, tiene componentes de visualización incorporados y estos componentes de visualización incorporados vienen dados ya que D3 hace uso de elementos SVG, que es para los que tengáis un background de diseño, os hará porque es un formato de imagen vectorial y, por lo tanto, podemos utilizar todos los elementos SVG a través de, bueno, podemos manipularlos y crearlos utilizando esta librería, utilizando D3, ¿no? También incorpora muchas funciones, muchos métodos relacionados con lo que es la interactividad, ¿no? Es decir, podemos interactuar, podemos crear, pues, fácilmente muchos tipos de animaciones y este tipo de cosas, ¿no? Y también, lo más importante es que hace uso, como es una librería JavaScript, hace uso de todas las herramientas web que están a disposición, ¿no? Es decir, HTML, CSS, SVG. La ventaja de esto es que, en la medida que la tecnología web, pues, avanza el lenguaje o, digamos, esta librería no se queda desactualizada, ya que nos ofrece todas las posibilidades que nos puede ofrecer, pues, un navegador, un navegador, pues, actual, ¿no? Y también, para los que seáis desarrolladores front, al ser una librería JavaScript, nos permite incorporar todas estas visualizaciones, pues, dentro de cualquier tipo de framework que estemos programando. Si sos programadores en Angular o en React, se pueden incorporar estas visualizaciones hechas con D3 en vuestros proyectos, ¿no? Bien, entonces, bueno, y también, muy importante, que es una librería open source, ¿no? Lo que quiere decir que nos permite, bueno, que hay un sentido de colaboración muy fuerte, ¿no? Entre todos los usuarios que están desarrollando esta herramienta. Podéis encontrar, y es muy fácil documentarse, en estos enlaces, que os pongo aquí, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos, ¿no? A partir del cual es más fácil, pues, empezar o es más fácil, bueno, pues, sí, empezar a programar o empezar a utilizarlo. Tenéis también una API, ¿no?, que donde se explica, pues, la colección de los diferentes módulos o las diferentes herramientas que se pueden utilizar o que tiene implementado D3. Y, bueno, os animo a visitar estos enlaces porque, la verdad, merecen la pena. Y, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, primero quiero hacer, dar cierto reconocimiento a la persona, sin la cual no sería posible este webinar, ¿no? Porque es la persona que ha hecho esta base de datos de Juego de Tronos, que se llama Jeffrey Lancaster, es un hombre que es en una lista de datos. Y lo que ha hecho, básicamente, es coger las ocho temporadas de Juego de Tronos y hacer un dataset que es muy completo y, bueno, bastante impresionante y que os animo a visitar, ¿no? Que es el que he utilizado yo para hacer este ejemplo que os voy a enseñar ahora. Y también ha creado una serie de visualizaciones de datos en las cuales nos vamos a inspirar para hacer el ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues, lo que vamos a hacer hoy es esto. Espera un segundo, voy a minimizar esto aquí, que me estoy viendo a mí. Vale, pues, lo que vemos aquí son una serie de puntos, ¿no?, que representan personajes de Juego de Tronos. Entonces, cada línea vertical representa un capítulo de Juego de Tronos. Por ejemplo, este capítulo de Juego de Tronos es A Man Without Honor y vemos que hay un personaje que es Jaime Lannister que ha aparecido 11 minutos en ese episodio. Otro que es alto no sé qué, que ha aparecido 7 minutos. Bueno, entonces lo que vamos viendo es que cada línea vertical representa un episodio, ¿no? Y los círculos representan los personajes. El tamaño del círculo viene dado por el tiempo que aparecen en pantalla durante ese episodio y la posición de los círculos. Como veis, vemos que cada línea vertical tiene los elementos distribuidos de cierta manera. Pues, este personaje en este episodio, en este episodio, Stannis Baratheon, es el personaje que primero aparece en ese episodio y aparece un total de 5 minutos, bueno, 6 minutos en pantalla. Y el último personaje que aparece en ese episodio es una tal Sae, que, bueno, que parece un personaje secundario, ¿no? Pues, aquí es lo que tenemos, básicamente, las 8 temporadas de Juego de Tronos. Podemos ver, por ejemplo, que en las últimas temporadas los episodios eran más largos, ¿no? Y que los personajes aparecen más en pantalla y que, además, los personajes principales, pues, suelen aparecer al principio de ese episodio, ¿no? Y luego, bueno, pues, eso es lo que vamos a intentar hacer. Luego, también tenemos aquí un menú, ¿no? Que nos puede ayudar a desplazarnos de temporada en temporada, ¿no? Es decir, donde empieza cada temporada. Y luego, el botón más interesante, yo creo, que es el botón de spoilers, que, básicamente, si le damos aquí a click, nos filtra a todos los personajes que mueren en cada episodio. Pues, por ejemplo, aquí muere, en este episodio, a Golden Crown, muere este tal Viserys Targaryen. Y, bueno, pues, la podemos ir viendo aquí muere en cada capítulo, ¿no? Tywin Lannister muere aquí, en el episodio de Children, ¿no? Y, bueno, por si alguien no ha visto la serie, no voy a hacer click o no voy a pasar el ratón sobre estos puntos, por si alguien, bueno, para no hacer demasiados spoilers, ¿no? Pero, bueno, la idea, ah, bueno, y también se me olvidó comentarlo, el color de cada círculo representa la familia. La familia de Juego de Tronos, ¿qué es, no? Pues, por ejemplo, los Lannisters son de color amarillo, ¿no? O no sé, o quiénes eran estos. Los Starks son de color gris, ¿no? Bueno, pues, esto es lo que vamos a intentar hacer hoy. Y, bueno, por supuesto, no nos va a dar tiempo en 40 minutos a aprender cómo se hace todo esto, ¿no? Pero lo que quiero haceros entender, lo que quiero hacer, bueno, lo que quiero compartir con vosotros es enseñar a realizar los elementos básicos de... O sea, quiero enseñar los conceptos básicos de D3 a través de este ejemplo. Y lo que vamos a hacer, pues, es eso, realizar esta visualización. Para ello, os voy a compartir un enlace de CodePen. Espera, ¿no? No sé este, un segundo, un segundo. Esta es como, esta es la solución. Esto, si os trabajáis mientras lo estoy haciendo, podéis mirar la solución, que la tengo también aquí. Pero la idea es que empecemos desde cero, ¿no? Un segundo. Vale, bien. Pues, os voy a compartir este enlace que podéis abrir, lo podéis ver en los comentarios. En los comentarios, sí. Vale, bueno, lo he puesto ahí ya, de hecho. Os lo vuelvo a compartir. Entonces, si abréis aquí, lo que vais a ver, pues, es el CodePen donde vosotros podéis incluir vuestro código, mientras yo, pues, voy a ir programándolo. O sea, podéis o bien partir la pantalla y seguirme a mí, o, bueno, ir programándolo vosotros mientras lo voy comentando, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues, bueno, primero, no sé si a alguien nos familiar, bueno, voy a hacer una introducción de lo que es CodePen, ¿no? CodePen, básicamente, es una herramienta muy popular entre desarrolladores Front, ¿no? Que simplemente es un editor de código web. Entonces, lo que vemos aquí, pues, es la estructura típica de una página web, ¿no? Con todos los elementos que contiene. Tenemos, por un lado, la estructura de la página web que viene determinada por el HTML, ¿no? Con las etiquetas que tenemos dentro. Luego tenemos otro cuadrado, ¿no? Que lo que hace referencia es al CSS, ¿no? Que son las hojas de estilo en cascada. Para los que no sean familiares con diseño de páginas web, lo que hacemos con los CSS, básicamente, es estilizar todos los elementos que incluimos dentro de nuestra estructura web, ¿no? Es un lenguaje que, digamos, define la apariencia, ¿no? Lo que queremos hacer al separar esto es separar los contenidos que vendrían dados en el HTML con lo que es el aspecto, el diseño, que es el CSS, ¿no? Y luego tenemos aquí JS, que quiere decir JavaScript, ¿no? Que es donde nosotros, pues, bueno, es un lenguaje de programación y D3 es una librería JavaScript y que nos permite, bueno, programando en D3, perdón, programando en JavaScript nos permite, pues, bueno, crear contenido nuevo que va a ir siendo añadido al HTML. Bien, pues lo que veis aquí es que tenemos aquí, estamos utilizando la función, bueno, ya está importado lo que es D3, ¿no? Entonces podemos utilizar todas las funcionalidades de D3, ya están importadas aquí, ¿no? Lo que he puesto aquí es un enlace al dataset que vamos a utilizar, que es el dataset que está en mi GitHub. Entonces lo que hacemos es llamar a este dataset que se llama Data Game of Thrones, ¿no? Cuando hable de este dataset creo que voy a hablar mejor de un diccionario, porque es lo que es un diccionario, ¿no? Ah, y luego se me olvidó comentaros, cada vez que hagamos una modificación aquí vamos a ver el resultado, todos los elementos que dibujemos o que decidamos implementar, vamos a ver el resultado aquí y tenemos aquí abajo una consola donde podemos ver los diferentes errores que vayamos teniendo en nuestro código. Luego para ejecutar el código, ¿no? Pues podéis ver aquí en los shortcuts que lo que tenemos que hacer es Command Control Alt 7, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, y yo creo que es un buen punto de comienzo para ver, bueno, cómo se diseña, cómo se hace visualización de datos, es ver, identificar qué elementos hay en la visualización que queremos realizar, ¿no? Porque si yo ya sé cómo programar en D3 y ya sé todos los elementos y todas las funcionalidades que tiene, pues si soy capaz de ver una visualización y decir, ah, vale, pues mira, sé que esto es una nube de dispersión, sé que tiene un eje X y un eje Y, si ya sé diseñar eso en D3, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces, por lo tanto, si hacemos ese ejercicio de análisis, ¿no? De ver qué elementos componen esa visualización aquí, pues por ejemplo, aquí lo que vemos es que tenemos una serie de puntos, ¿no? Que no están aleatoriamente situados, ¿no? Entonces tenemos un elemento principal que, digamos, es una nube de dispersión, ¿no? Luego tenemos un pequeño menú aquí que es un diagrama de barras, podríamos llamarlo, creo que es en español, ¿no? Donde, bueno, tenemos un eje, bueno, después si nos hacemos otra vez la misma pregunta, ¿no? ¿Qué elementos componen, digamos, este diagrama de barras? Pues vemos que tiene un eje X y vemos que tiene una serie de rectángulos, ¿no? Luego, aquí parece que no hay eje X, eje Y, pero en realidad sí los hay, solo que por motivos de diseño he decidido ocultarlos. Si cambia la línea de código, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver que ahí existe un eje X y un eje Y, ¿no? El eje X nos indica el episodio de Juego de Tronos, ¿no? Hay como 72 episodios, creo, en toda la serie. Y el eje Y nos indica el momento en el que aparece cada personaje. Por ejemplo, el primer personaje que aparece, pues será en este episodio, es Gareth, ¿no? Que aparece en la posición 0 y el último, pues aparecerá en la posición 65. Entonces vemos que existen dos ejes y luego hay una serie de nubes de puntos, ¿no? Bueno, pues bueno, ya identificados estos elementos, si sabemos cómo implementarlos en D3, ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Bueno, como eso, tenemos tiempo limitado, lo que voy a hacer ahora es implementar esta gráfica principal, ¿no? La gráfica principal de la nube de dispersión, vaya. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es entender los datos que estamos utilizando. Por lo tanto, volvemos a nuestra función, a nuestro código, a nuestro editor de código, en CodePen. Y lo que hacemos aquí con esto, este comando que se llama console.log, básicamente lo que decimos es que queremos imprimir cierto resultado en pantalla, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, lo que le estamos diciendo es que imprima en pantalla el dataset que vamos a utilizar, ¿no? Que es el dataset de Game of Thrones, que os he dicho. Y nos sale aquí un error que dice que este archivo es muy grande para imprimirlo por pantalla. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer, ya que es muy grande, podemos imprimir cierto objeto dentro de este dataset. Que de nuevo lo voy a llamar diccionario, ¿vale? Para no decir la palabra dataset. O sea, quiero imprimir cierto objeto dentro de ese diccionario para ver qué forma tiene nuestra base de datos. Pues digamos que imprimo el elemento número 10 de ese diccionario. Pues el elemento número 10 es un objeto que tiene una serie de variables, ¿no? Entonces en ese objeto tenemos que tenemos el nombre del personaje, el episodio en el que aparece, ¿no? La familia en la que aparece, ¿no? Familia Stark en este caso. Luego vemos que tenemos si está muerto o no, el color que representa, o sea, el color que representa a su familia, ¿no? A los Stark en este caso. El episodio en el que aparece y que más tenemos también el tiempo que aparece en pantalla en ese episodio, 8 con 8 minutos. Y la posición, la posición, os recuerdo que es la posición en el eje Y, que es la posición en la que aparece dependiendo de cuándo aparezca en ese capítulo. Bueno, pues bien, pues ya conocemos un poco cuál es nuestro diccionario. Entonces lo que podemos hacer es empezar a diseñar nuestros elementos visuales. Bien, como os he dicho, D3 es un lenguaje que depende, o que lo que estamos haciendo es utilizar elementos SVG, el formato de imagen SVG. Podemos entender el elemento SVG como un lienzo. El lienzo donde nosotros vamos a pintar, digamos, donde vamos a incluir todos los elementos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear ese lienzo. Bueno, pues bueno, lo que vamos a hacer es utilizar D3, que ya lo tenemos importado. Y lo que vamos a hacer primero es seleccionar el cuerpo de este documento HTML. Aquí podemos ver que es el documento HTML y que tiene un cuerpo y todo el código y todos los elementos que vamos a incluir van a ser añadidos dentro de ese cuerpo, del body. Bueno, pues seleccionamos este cuerpo y lo que vamos a hacer luego va a ser crear un lienzo, crear un elemento SVG con la función append. Bien, ¿no? Seleccionamos el cuerpo y creamos un elemento SVG. Luego, ese elemento SVG, ese lienzo, va a tener una serie de atributos. Que si volvemos aquí, pues podemos ver que los atributos de ese lienzo vienen dados por el ancho, ¿no? El ancho que querramos darle a ese lienzo y el alto de ese lienzo, ¿no? Pues vamos a decirle que queremos que tenga este lienzo que acabamos de crear ciertos atributos, ¿no? Que va a ser el ancho que vamos a ponerle, que sí, vamos a ponerle, la definición aquí viene dada en píxeles, ¿vale? Entonces vamos a decirle que son 900 píxeles de ancho y de alto, height, ¿no? Height, ¿vale? Vamos a decir que yo que sé que tenga, pues no sé, 400 píxeles le pondré, no sé, un poco más, 600 vamos a poner, 600 píxeles, ¿vale? Bien, pues con esto nuestro elemento, nuestro lienzo SVG ya estaría creado. Sí, a partir de aquí, todos los elementos que vamos a incluir dentro de este lienzo, dentro de este lienzo SVG, van a estar añadidos dentro del lienzo. Por lo tanto, para no tener que volver a referenciarlo cada vez que añadamos un elemento dentro de este lienzo, vamos a crear una variable donde almacenamos todo nuestro lienzo, ¿vale? Que vamos a llamarle variable SVG. Bien, ahora lo primero que tenemos que hacer, si volvemos a nuestra visualización, porque aún no vemos nada, el lienzo ya está creado, pero no hemos puesto ningún elemento, lo primero que vamos a hacer va a ser crear los ejes, ¿no? El eje X, que es el episodio, el número de episodio, y el eje Y, que es la posición en la cual aparece cada personaje. En D3, es muy importante, para crear ejes, es muy importante hacerse familiar con el concepto de escala y con el concepto de eje. El concepto de escala es el más importante y, bueno, tengo un par de diapositivas donde os lo voy a explicar. ¿Qué es una escala? Con una escala lo que intentamos hacer es transformar unos datos de entrada, nuestros datos, en una representación visual de salida. El caso más típico es transformar unos datos de entrada en píxeles de salida. En este caso, por ejemplo, en el eje X, lo que queremos hacer es transformar el número de episodios y decirle dónde va cada episodio, en qué píxel va cada episodio, ¿no? Hacemos esto a través de una función que se llama la función escala en D3, ¿no? Digamos que nuestro dominio de datos, por ejemplo, podemos tener un array, una lista de datos, que sea el dato 100, 300, 500. Entonces, lo que le decimos a través de esta función es que, vale, el dato menor, que es el dato 100, lo vas a poner en un rango en el píxel 10. El dato 300 en el píxel 180 y el dato 500 en el píxel 350, ¿no? Pues lo mismo que explico aquí abajo. Nuestros datos los tenemos que mapear, que transformar en una representación visual de píxeles. ¿Cómo elegimos el píxel máximo que queremos utilizar? Pues, bueno, podemos utilizar el ancho de nuestra pantalla, ¿no? En píxeles, ¿no? Si tenemos una pantalla que es de 350, por ejemplo, pues ese sería el máximo ancho de nuestra escala, ¿no? Después, dependiendo de los datos de entrada que tengamos, pues existen muchos tipos de escala. O sea, los dos más típicos son los dos más conocidos, es la continua lineal, cuando nuestros datos de entrada son continuos, como es el caso que os he enseñado antes, ¿no? Pues 100, 101, tal, bueno, números, ¿no? Y una escala discreta, que es la escala cuando tenemos datos de entrada que son discretos, que pueden ser, por ejemplo, las letras del alfabeto, ¿no? Pues esto sería un caso típico. Si volvemos a nuestra visualización y nos fijamos en la gráfica principal, vemos que el eje X es una escala lineal, ¿no? Porque tenemos los números, ¿no? Bueno, es un poco discutible, pero sí vamos a decir que es una escala lineal. Es una escala lineal, ¿vale? Porque tenemos representados números que van desde el capítulo 0 hasta el capítulo 72, ¿no? Entonces, es una escala lineal. Y lo mismo en el eje Y. Tenemos otra escala lineal que va desde la posición del primer personaje que aparece en el capítulo hasta la última. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es simplemente en D3 crear esa escala. Esa escala que va a transformar nuestros datos de entrada en los píxeles de salida. Pues de nuevo podemos utilizar funciones que ya tiene incorporado en sí D3, ¿no? Que es la función para crear escalas, ¿no? Entonces, para crear escalas lineales incorpora una función que se llama Scale Linear, ¿vale? Entonces, esa función Scale Linear lo que tenemos que decirle es que tenemos una serie de datos que son nuestro dominio de entrada, ¿no? Y queremos que esos dominios los transforme en un cierto rango que van a ser los píxeles de salida, ¿no? En el caso del eje X, que representa el episodio de Juego de Tronos, pues sabemos que los episodios van desde el capítulo 0 hasta el capítulo 72, que es el máximo capítulo que vamos a representar. ¿Y a qué número de píxeles tenemos que atribuirlo cada episodio de entrada? Pues vamos a poner que el valor mínimo es cero también y el valor máximo pues vendrá dado por el valor máximo del eje X que nosotros tengamos, que viene determinado por el tamaño del lienzo, ¿no? Porque podremos representar a un valor hasta donde nuestro lienzo pues alcance, ¿no? En este caso, el ancho del lienzo es 900. Yo siempre creo que es prudente dejarle cierto margen, entonces voy a poner pues algo menos, ¿no? Voy a poner pues igual, no sé, 700 píxeles, ¿no? Para no salirnos o para que no queden los valores muy juntos al margen, ¿no? Bueno, pues con esto lo que haríamos sería crear nuestra escala, ¿no? Bar, es que también lo almacenamos dentro de una variable, ¿no? Que os he dicho que es una buena práctica, ¿no? Y eso, hemos creado así nuestra variable, perdón, nuestra escala X, ¿no? Si queremos ver cómo funciona, podemos hacer también de nuevo imprimirlo en pantalla, ¿no? Hacer un console log, como hacíamos antes, para explorar nuestro diccionario. Esto es una función matemática, en realidad, ¿no? Lo que hacemos es decirle, o sea, la entrada de esta función es el número de episodio. Digamos que queremos ver qué píxel representa, ¿no? O qué rango va a ser transformado el episodio número 372. Y vemos que ese es el píxel, ya lo he impreso en pantalla, es el píxel 700, ¿no? Que es lo que le decíamos aquí. Si, por ejemplo, le decimos, ¿en qué píxel va a ir el episodio 40? Pues el episodio 40 será representado por el píxel 388, bueno, eso, ¿no? Esa es la idea. Luego, aquí, una cosa que puede ayudar a simplificar un poco esto, ¿no? O sea, yo aquí, en este ejemplo, sé que mi dominio va desde el episodio 0 hasta el episodio 72. Pero eso lo sé porque conozco el dataset con el que estoy trabajando, pero podría no saber cuántos episodios tiene Juego de Tronos. Pero esa información ya está en nuestro dataset. Entonces, D3 también incorpora una serie de funciones que nos permite encontrar cuál es el máximo valor dentro de un diccionario. Entonces, para eso, lo que podríamos utilizar, si no me supiese el número de capítulos que tiene Juego de Tronos, es la función D3Max, ¿no? Es una función de manipulación o de manipulación de datos, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí, esta función, lo que tiene que tener como entrada es un array, ¿no? Un segundo, lo pongo todo y os lo explico. Bien. Vale. Lo que le estamos dando de entrada, o sea, lo que estamos diciendo, le estamos diciendo, vale, quiero que me encuentres en un array que te voy a pasar el máximo valor, ¿no? Entonces, ese array, como lo que tenemos aquí, es un diccionario, no es un array, ¿no? Lo que tenemos que hacer es iterar sobre todo el diccionario y encontrar en cada objeto el valor que nos interesa. Y luego, cuando tengamos una lista con todos esos objetos, con todas esas variables, nos va a calcular el máximo, ¿no? Aquí lo que queremos calcular es el máximo de episodio, ¿no? Es decir, queremos ver todos los episodios que tenemos y una vez que tengamos una lista con todos los episodios, queremos ver cuál es el máximo episodio dentro de ellos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que busque dentro de Data Game of Thrones, ¿no? Y que nos devuelva un array que nos señale al episodio, ¿no? Entonces, esto nos debe encontrar que el máximo valor es 72, ¿no? También podéis, si queréis ver cómo funciona esta función, podéis hacer un console.log, ¿no? Pues en vez de poner esto, ¿no? Lo que vamos a hacer es ver si de verdad nos está encontrando el máximo valor dentro de ese diccionario. Pues vamos a ver si nos lo imprime correctamente. Sí, correcto, nos imprime el valor 72, ¿no? Que es el valor máximo de episodios que tenemos, ¿no? Bien, bueno, pues esto lo voy a quitar aquí. Entonces, ya vemos que eso está funcionando para el eje X, ¿no? Un segundo, voy a poner esto un poco que siempre me lío con paréntesis, tal. Vale. Bueno, bien, pues ya tenemos formada la escala del eje X. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo para el eje Y. Pues copiamos esto, lo pegamos, ¿no? Y creamos la escala del eje Y, ¿no? De nuevo habíamos dicho que también estamos tratando, hablando de una escala linear. Y ahora lo que tiene que hacer, tiene que volver a iterar sobre todo el diccionario para encontrar el valor máximo que en este caso viene dada por la posición del personaje en el capítulo. Entonces, si nos fijamos en este ejemplo que habíamos impreso antes, ¿no? Vemos que la posición viene dada por la variable posición, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, en vez de conseguir un array de episodios, es un array de posiciones, ¿no? Bien, pues lo que hacemos es eso. Ver cuál es la máxima posición posible de un personaje de Juego de Tronos dentro de este diccionario. Y el rango, es decir, los píxeles de salida, el valor mínimo nos lo tiene que poner en el píxel cero y el valor máximo nos lo tiene que dar, en este caso, como es el eje Y, o estamos haciendo la escala del eje Y, viene dada por la altura de ese lienzo. Entonces, el valor máximo sería 600. De nuevo voy a ser prudente y voy a dejar cierto margen y voy a poner, yo qué sé, 450, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí, bueno, pues ya tenemos formadas las escalas. Ahora lo que tenemos que hacer es crear los ejes, porque lo que hemos creado es una función matemática que mapea un dominio de entrada en un rango de salida. Y ahora lo que tenemos que crear es, digamos, el elemento visual que viene a ser el eje, ¿no? Entonces, D3 incorpora una serie de funciones también para crear ejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo que queremos crear es un eje horizontal, un eje horizontal que tenga sus etiquetas y sus marcados, o sea, sus etiquetas y sus números abajo, ¿no? En la parte inferior de ese eje, como es el caso este, ¿no? El caso del eje X que nos interesa aquí, pues D3 incorpora una serie de funciones ya existentes para crear ese tipo de ejes, ¿no? Entonces, esa función en particular para crear el eje horizontal con etiquetas de bajo se llama AxisButton. Y para crear ese elemento visual lo que tenemos que decirles es en qué escala opera, ¿no? Y entonces la escala que opera es la escala del eje X que acabamos de crear. Bien, pues entonces con esto ya tendremos creado nuestro eje X. Y de nuevo lo voy a almacenar dentro de una variable para que podamos utilizarlo luego, ¿no? Voy a poner AxisX, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo con el eje Y. ¿Vale? Entonces ahora ya que tengo creados los elementos gráficos, ¿no? Gracias a... Bueno, en AxisY lo que tengo que hacer es la escala Y. Y en este caso, ojo, no nos interesa tener un eje horizontal con etiquetas por debajo. Lo que nos interesa, si volvemos a la visualización, es tener un eje vertical con las etiquetas a la izquierda. Para eso, D3 también incorpora otra función, otro método que se llama AxisLeft, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Bien, pues una vez que tengamos esto, ya lo que tenemos que hacer, como ya tenemos estos elementos gráficos, es decirle al lienzo, ¿vale? Pues queremos pintar en el lienzo estos dos ejes que acabamos de crear. La forma en la que hacemos esto, lo que tenemos que hacer es utilizar este lienzo que habíamos creado antes, ¿no? Y lo que hacemos es, pues, llamar a ese elemento gráfico que ya hemos creado, que es el eje X, ¿no? El eje X y el eje Y. Entonces con esto ya tendríamos que ver los ejes pintados, ¿no? Bueno, pues aquí los vemos, ¿no? Si hacemos, si maximizamos la pantalla los podríamos ver aquí. Problemas. Un segundo, un segundo, un segundo. Vale. Bueno, hay varios problemas. Aquí lo primero que vemos es que... Un segundo, ¿qué estoy haciendo mal? Porque estoy viendo el eje Y, pero no estoy viendo el eje... Vale, sí, sí. Lo que está pasando primero es que cuando creamos un lienzo, es una buena práctica crear elementos children, ¿no? Elementos que estén por debajo de él, que si hacemos un cambio, por ejemplo, si desplazamos cierto elemento o si hacemos una modificación, afecte a todos los elementos que estén por debajo de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del... No sé si... Bueno, si soy desarrollador de Front estaréis familiarizados con las etiquetas G que sirven para agrupar diferentes elementos o agrupar diferentes formas geométricas que tienen atributos en común. Por lo tanto, si hacemos un cambio en ese elemento G, va a afectar a todos los elementos que estén por debajo de él. Entonces, aquí es una buena práctica crear esos elementos G, ¿no? Y debajo de esos elementos G, ya crear nuestros ejes. Vale. Pues eso es lo que estoy haciendo para ambos casos. Tengo un lienzo y creo dos elementos G, ¿no? Donde voy a representar mis ejes X, mi eje X y mi eje Y, ¿no? Bien. Problemas que vemos aquí. Si os fijáis en el resultado. Primero lo que vemos es que el eje X está en la parte superior de la pantalla, ¿no? Eso es un problema, pero si nos fijamos en el código que hemos hecho, lo que le hemos dicho, hemos creado una escala y hemos creado un eje, ¿no? Un eje horizontal, ¿no? Pero los elementos SVG, para un elemento SVG, si no le especificamos nada, el pixel 00 está en la parte superior izquierda de la pantalla y el pixel, no sé, digamos que esta pantalla tiene 1920 por 1080 píxeles, el pixel máximo está en la esquina inferior derecha, ¿no? Entonces, a él, como no le hemos dicho nada de dónde queremos posicionar nuestro eje, por defecto nos lo ha puesto arriba desde el pixel 00 hasta el pixel 0700, ¿no? Que es el rango que le hemos especificado. Entonces, lo que tenemos que decirle es, vale, yo quiero que este eje X no me lo pintes aquí, sino que me lo pintes donde termina nuestro eje Y, que es aquí abajo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar una transformación en ese elemento, ¿no? Entonces, esa transformación se hace o se realiza de la forma que os voy a explicar ahora, ¿no? Tenemos que crear un atributo y lo que tenemos que decirle es que nos transforme, ¿no? Hay muchos tipos de transformación, aquí la que vamos a utilizar es una de las más conocidas que es translate, ¿no? Entonces, lo que le decimos es que ese eje X nos lo mueva al final, ¿no? Dónde termina el eje Y, ¿no? El eje Y, esto viene, bueno, tenemos que darle dos coordenadas, ¿no? El desplazamiento en el eje X y el desplazamiento en el eje Y. Por ejemplo, si le pongo 10, 0, lo que le estoy diciendo es que me desplace el eje X, que me lo desplace 10 píxeles a la derecha. A ver, un segundo, que no lo veo. A ver, es que se ejecute. A ver, transform, translate, a ver. Un segundo. Lo que le digo es que me transforme ese elemento 10 píxeles a la derecha y no sé por qué no está funcionando. A ver, un segundo. Translate, ¿vale? Queremos desplazar ese eje. Command-Alt-7, ejecuto, recordemos para ejecutar Command-Alt-7. Y no, ah, vale, bueno, vale, sí, que estoy escribiendo esto mal. Translate, vale, sí, translate. Translate. Mi inglés me falla a veces. Vale, pues sí. Vale, lo que hemos hecho ahora, lo he dicho, que me desplace el eje Y, el eje X, perdón, 450 píxeles abajo. Entonces, lo que tenemos aquí es que ya está correctamente posicionado al final del eje Y. Y aquí, como podéis ver, hay otro problema, que no estamos viendo los números asociados al eje Y. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que hemos creado nuestro eje Y en el extremo, bueno, no le hemos dicho nada, entonces, por defecto, lo que hace es crear el eje Y en el extremo del lienzo, en el extremo del elemento de su eje Y. Entonces, lo que tenemos que decirle es, bueno, yo quiero que me dejes un espacio, que me dejes un margen entre cuando empieza el lienzo y cuando empiezas a pintar mis ejes. Para ello, es interesante crear dentro de nuestra definición del lienzo otro elemento, de hecho, es por lo que os he introducido antes los elementos, es la etiqueta G. Vamos a crear una etiqueta G en la cual vamos a aplicar una transformación para dejar cierto margen o para decirle que todo elemento que se dibuje dentro de ese lienzo tiene que tener aplicado cierta transformación. Entonces, la misma transformación, vamos a utilizar la misma función que hemos utilizado antes, que es la de trasladar el atributo transform y translate. Entonces, lo que hacemos en este caso, bueno, no queremos 450, la transformación que queremos aplicar es que queremos dejarle cierto margen a la derecha. Entonces, ese margen puede ser, yo qué sé, 20 píxeles. Vamos a ver qué pasa si ponemos 20 píxeles. Bueno, pues empezamos a ver nuestros números. Voy a dejarle un poco más, 30, ¿no? Y a ver qué pasa, ya lo veremos mucho mejor. Bueno, pues tenemos 30 píxeles y lo que veis por aquí, si veis en la esquina superior izquierda, vemos que se está comiendo también un poco el número cero, ¿no? Entonces, lo que hacemos también es aplicarle cierto desplazamiento, cierto margen en la parte superior, ¿no? Con esto ya veríamos apropiadamente nuestros ejes. Resumiendo esta parte, ¿no? Lo que he hecho es, a ese lienzo le he creado un elemento G, ¿no? Que está por debajo, es como su hijo, ¿no? Y a ese elemento G le he aplicado una transformación, unos ciertos márgenes, ¿no? Y como estoy utilizando este elemento SVG para después crear mis ejes, toda propiedad que está asociada, o toda transformación en este caso, que está asociada a su elemento padre, ¿no? Que es, digamos, esta etiqueta G, va a ser heredada por los elementos que cree por debajo, ¿no? En este caso, este otro elemento G y cuando ha añadido el eje X y el eje Y. Bueno, pues con esto ya quedará creado nuestros eje X y eje Y. Ya lo que faltaría es implementar nuestra nube de datos, ¿no? Los círculos, ¿no? Entonces, los círculos, bueno, pues lo que podríamos hacer, lo que vamos a hacer es, de nuevo, utilizar este lienzo y decirle que vamos a utilizar una etiqueta o un elemento visual, ¿no? Que se llama círculo, ¿no? Si los que seáis familiares con las etiquetas o con los elementos SVG, ¿no? Pues sabéis que el elemento círculo es un elemento SVG, ¿no? Que es una forma básica, ¿no? Una forma básica, ¿no? Si vais a la wiki, ¿no? O sí, a la wiki de, bueno, cuáles son los atributos que tiene un círculo, pues podéis ver que los atributos son, pues la posición en el eje X, la posición en el eje Y, donde va a ir ese círculo, y el radio que tenga ese círculo, ¿no? Y otra serie de atributos globales, ¿no? Pero antes de eso, bueno, intuitivamente podríamos decir que al seleccionar este lienzo y utilizar el append y crear estos círculos, esto ya automáticamente nos pondría todos los círculos allí, ¿no? O nos pondría todos los círculos en la representación visual que tenemos. Pero no funciona así en D3 y, de hecho, uno de los conceptos más complicados de entender es cómo se introducen datos dentro de un elemento, dentro de un elemento visual. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque esto ya os digo que no funcionaría si empezásemos a poner todos los atributos, ¿no? Atributo, lo que se llama, atributo del radio, atributo de dónde está localizado en el eje X y eje Y, no funcionaría. Lo que hay que hacer, y lo voy a programar antes de explicaroslo, porque creo que es más fácil, es hacer lo siguiente. Bueno, primero, lo primero que vamos a hacer, que es una buena práctica, es crear un elemento G y dentro de ese elemento G, como hemos hecho en todos los casos anteriores, vamos a crear ya nuestros elementos, nuestro elemento círculo, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto, os lo explico en un segundo, ¿no? Vamos a seleccionar todos los círculos, ¿vale? Y dentro de esos círculos vamos a decirle cuáles son los datos que vamos a utilizar. Ahora mismo os lo explico. Game of Thrones, ¿no? Que es nuestro diccionario de datos. Y dentro de nuestro diccionario de datos vamos a utilizar la función Enter, que es la clave de este asunto. Y luego ya vamos a crear los círculos. Vale, ¿qué hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho aquí es crear un elemento G y dentro de esto hemos utilizado una función que se llama SelectAllCircle. Si os fijáis, hemos utilizado antes algo similar, que es el Select, ¿no? Para crear nuestro lienzo, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es seleccionar nuestro cuerpo del documento HTML y crear el lienzo dentro de él, ¿no? Pues aquí en vez de Select, estamos haciendo SelectAll. Lo que estamos haciendo es seleccionar todos los círculos dentro de este elemento G que está dentro del lienzo SVG que acabamos de crear. Pero os podréis preguntar, ¿pero cómo estamos seleccionando algo que no está creado? Porque dentro de este elemento G que acabamos de crear no hay ningún círculo, ¿no? Pues ahí está la clave del asunto, ¿no? La forma en la que creamos elementos o la forma en la que asociamos datos a elementos SVG en D3 es mediante esta función Enter, ¿no? Entonces lo que le estamos diciendo es que tiene que crear una serie de elementos, de círculos, ¿no? Que coincide con el tamaño del diccionario de la base de datos, del dataset DataGameOfThrones y que tiene que seleccionarlos todos y aplicar una serie de funciones y atributos que vamos a aplicar ahora, ¿no? Es una parte complicada entender esto, cómo funciona esto, ¿no? Pero es básicamente, la idea es entender cómo a través de un diccionario asociamos datos a elementos visuales y esta es la forma de hacerlo, ¿no? Una vez que hacemos esto ya podemos empezar a crear los círculos y asociar los atributos que estábamos viendo. Anteriormente, ¿no? De nuevo, por si se nos ha olvidado, podemos volver a la wiki, ¿no? De cuáles son los atributos que tenemos propios de un círculo, ¿no? Pues la posición en el eje, la coordinada en el eje X, que viene definida en píxeles, y la coordinada en el eje Y y el radio. Pues aquí lo que haríamos es decir, attribute, como hemos hecho antes cuando estábamos definiendo los atributos del lienzo, cx, que es la posición en el eje Y, attribute ci, la posición en el eje Y, y attribute radio, ¿no? Bien, pues bueno, vamos a decir, vamos a empezar por el final, vamos a ponerle un radio a los círculos de aumento de 5 píxeles, por ejemplo, y después la posición en el eje X viene definida por nuestros datos, viene definida, recordemos que en el eje X, por el número de episodio en el que ese personaje aparece, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, ya que estamos diciéndole, mediante este método enter, que tiene que crear tantos círculos como objetos haya en este diccionario, lo que vamos a decir es que dentro de este diccionario, para cada círculo que cree, me tiene que coger el número de episodio, tiene que tomar en cuenta el número de episodio en el cual ese personaje aparece, esto se recordará cuando hemos utilizado la función max antes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decirle es que nos devuelva el dato dentro de ese objeto que nos es de interés, ¿no? Que recordemos, en este objeto que hemos imprimido en pantalla antes, viene dado por el número de episodio, recordemos, este era Rickon Stark, ¿no? Y el episodio es el que nos define en qué posición está o tiene que estar dibujado ese círculo, ¿no? Bien, ¿está esto bien? Pues no, no está bien, no está bien porque aquí lo que le estamos devolviendo es la posición, perdón, es el episodio en el que ese personaje tiene que estar situado, pero a D3 o al elemento círculo no le importa, no le importa el episodio en el que aparezca, sino lo que le importa es en qué píxel tiene que dibujar ese elemento y de ahí, y por eso hemos creado nuestras escalas, ¿no? Recordemos que hemos creado esta escala X, ¿no? Para mapearlo, para mapear los episodios en un rango de salida de píxeles, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar, ¿no? Lo que hemos hecho antes en el console.log, aplicar la escala X para definir los elementos en el eje X, ¿no? O para decidir en qué píxel están los elementos en el eje X. Lo mismo en el eje Y. Solo que en este caso lo que hacemos es utilizar una escala, la escala que hemos creado en el eje Y, y además el elemento o la variable que nos interesa dentro de nuestro diccionario no es el episodio, sino la posición, ¿no? Recordemos que el eje Y, como habíamos visto aquí, nos define la posición del personaje en esa gráfica. Y la posición del personaje en esa gráfica viene definida por la variable position, ¿no? Position. Pues aquí cambiamos y ponemos position, ¿no? Y con esto, pues ya lo tendríamos que estar viendo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Cosas, cosas, cosas. Bueno, lo primero que observamos es que está todo como muy, todo muy junto, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque hemos creado un lienzo que no es suficientemente amplio, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, vale, pues quiero ampliar el ancho del lienzo, ¿no? Entonces me voy aquí y yo qué sé, en vez de decir 900 puedo poner, pues, 1900 píxeles de ancho y recordemos que tenemos que ajustar consecuentemente la escala, los píxeles a los que tenemos que, o sea, la escala X que hemos diseñado, ¿no? Pues en vez de 700, yo qué sé, pongámosle también 1700. Entonces aquí lo que vemos es que ya tenemos un lienzo mayor y una escala que está mapeando los valores en un ancho mayor, ¿no? Entonces ya vemos que esto se ve mejor, ¿no? Bien, vale, pues ahora ¿qué más podemos hacer? Pues podemos, hemos visto en la gráfica esta que estábamos haciendo que hay un tamaño de los círculos, un radio de los círculos que viene dado por el tiempo en el episodio que ese personaje aparece, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer es en vez de fijar nuestro atributo radio que lo hemos puesto a 5 para que sea fijo, también tenemos que depender de nuestros datos, pues vamos a ver dentro de nuestro diccionario cuál es la variable, ¿no? Que nos indica o que hace referencia al tamaño que tienen que tener los círculos, ¿no? Pues si volvemos a nuestra consola y a nuestro objeto de ejemplo, ¿no? Este tal ReconStar, ¿cuál es la variable que nos indica el tamaño del círculo? Pues el tamaño del círculo viene definido por el tiempo en el episodio que ese personaje aparece, ¿no? Pues vamos a utilizar esa variable timing episode, ¿no? Para decidir cuál es el tamaño del círculo. Podrías preguntaros aquí, ¿y por qué no aplicas una escala también al radio del círculo? Bueno, pues podría ser. Podría ser si en el caso de que tuviese un tamaño muy dispar, ¿no? De radio, ¿no? Si tuviese, por ejemplo, un radio que fuese 800, pues bueno, 800 píxeles es una burrada, tendría que aplicar una escala como hemos hecho. Como hemos hecho en los eje X y eje Y. Pero aquí no hace falta porque, bueno, dentro de lo que cabe, pues mis elementos más o menos tienen un tamaño, ¿no? Ya de por sí, bueno, más o menos que puede ser representado. Pero se puede aplicar también una escala, si queréis, al radio. Bueno, pues casi lo tenemos hecho, ¿no? Lo que nos falta ahora simplemente, como hemos visto aquí, que tiene un atributo de color, ¿no? Un atributo de color que está asociado a la familia a la cual pertenece ese personaje, ¿no? Entonces, si volvemos también, podemos volver a la wiki del elemento círculo SVG y vemos que hay una serie de elementos globales, ¿no? De atributos globales, perdón, que hacen referencia, pues no solo al círculo en sí, sino a todos los elementos SVG que podamos utilizar. Y hay un atributo en particular que nos interesa, que es el atributo fill, que decide el color que va a tener nuestros elementos, ¿no? Pues lo mismo, lo mismo que hemos hecho con los atributos de radio, posición X, posición Y, hacemos lo mismo con el atributo que hemos visto que se llama fill para darle color, ¿no? Bueno, pues podríamos decidir que todos los puntos sean de color azul, ¿no? Yo qué sé. Pues veríamos que todos los puntos se convierten en color azul, como hemos visto, ¿no? O también lo que nos interesa es asociarlo o obtener esa información a través de nuestros datos, ¿no? Qué variable o qué... Sí, qué variable dentro de nuestro diccionario de objetos nos indica a qué familia pertenecen o a qué color deben tener. Pues volvemos de nuevo a ver nuestra consola y a ver el elemento asociado que nos dice la información del color, ¿no? Bueno, pues el color viene determinado por la familia, ¿no? Pero ya he creado, he creado yo una variable que se llama color, ¿no? Que nos indica el color de cada familia, ¿no? El color 666 en hexadecimal representa a la familia, a los Stark, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es utilizar esta variable color, ¿no? Pues return de punto color. Bueno, y con esto, con esto la verdad quedaría hecho, ¿no? Quedaría nuestra visualización, o sea, los elementos básicos de nuestra visualización realizados. ¿Qué cosas podemos hacer a partir de aquí? Pues bueno, podríamos implementar las animaciones, ¿no? Las interacciones con el ratón, construir otro lienzo para implementar nuestro menú, aplicar los filtros, pero bueno, eso me parece que necesita mucho más aprendizaje, ¿no? Necesita más explicación, ¿no? Aquí quizás, pues bueno, cosas que podemos mejorar, pues bueno, por ejemplo, aquí habéis visto la primera visualización que os enseñé por motivos de diseño, decidí no incluir los ejes, ¿no? Perdón, en esta, no tenéis los ejes, ¿no? Y lo que podemos hacer es simplemente donde estábamos adjuntando a nuestro lienzo los ejes, que era, 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 era aquí, recordad, aquí creamos un elemento G y dentro de ese elemento G llamábamos a ese elemento visual que ya habíamos creado antes, ¿no? Pues podemos comentarlo, ¿no? Para comentar algo en D3, bueno, en JavaScript hacemos dos slas, ¿no? Dos slas y con esto comentaríamos esto, por lo tanto, no estaríamos dibujando en pantalla los ejes, ¿no? Por lo tanto, aquí veríais que los ejes desaparecen, ¿no? Aún así, la escala se mantiene, porque a la hora de la verdad lo que nos importa para representar nuestros puntos, no son los ejes, que es un elemento visual, sino las escalas, ¿no? Que es la forma en la que mapeamos los valores de entrada a los píxeles de salida. Y bueno, yo creo que con esto estaría, si os habéis perdido algo, pues bueno, lo tenéis todo en mi, en este enlace que os he dado, bueno, lo podéis ver, lo puedo guardar aquí, pero también si vais a mi dashboard podéis ver la solución donde también implemento ciertas prácticas que me parece que están, bueno, que están bien de utilizar, ¿no? O sea, porque lo que he hecho es un ejemplo muy básico, pero implemento ciertas prácticas que a la hora de diseñar gráficas me parece que están interesantes de utilizar. Y bueno, esto sería todo. Ahora ya pasaríamos a vuestras preguntas, si tenéis alguna. Gracias, Javier. Y a ver, en el chat responderemos las preguntas, entonces si alguien tiene alguna pregunta puede dejarnos en el chat y las iremos respondiendo. Lo primero que nos preguntan es si es posible enviar una grabación de la sesión, sí, mañana lo tendremos en nuestro canal de YouTube. Entonces, nada, si alguien quiere consultar otra vez todo este ejercicio, ahí podrá encontrarlo mañana. Y si queréis también, perdón, perdón. No, sigue, sigue tranquilo. No, si queréis también podemos adjuntar a esa grabación, podemos adjuntar los enlaces a los códigos estos y también os puedo dar el ejercicio entero que lo podréis encontrar en mi GitHub. Os lo puedo adjuntar todo con todo lo que es las animaciones y tal. Os lo puedo adjuntar en mi GitHub. Lo juntamos al vídeo también, sí. Genial, ahí lo dejaremos. Y a ver, démosle un minuto si alguien más tiene alguna pregunta del ejercicio para poderla responder. La idea aquí, bueno, eso, pues, hacernos la idea de los conceptos básicos, ¿no? Ya después animaciones, interacciones requiere más, bueno, un aprendizaje más profundo, pero bueno, esos enlaces que os enseñé, ¿no? Podéis ver toda la API, podéis ver todos los elementos que podéis utilizar para implementar animaciones, interacciones, ese tipo de cosas. Y, bueno, que hay muchísimos ejemplos y muchísimas referencias, ¿no? Para empezar con D3 también. Pues, bueno, Javier, no habiendo más preguntas, yo creo que todo quedó muy claro. Javier, mil y mil gracias por este webinar tan interesante. Y nada, esperemos verte pronto en otro. Y también muchas gracias a todos nuestros participantes el día de hoy. Y ya saben, mañana tendrán disponible este webinar en nuestro canal de YouTube si quieren consultar más. Feliz tarde para todos y buen día. Feliz tarde y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.